Fuerte polémica en el desafío por Kevin y Natalia quienes ya parece que enfrentaron su relación y la publicaron dentro del programa. Pues ayer hubo un reto para competir por el cubo, compitieron Dixon y Hércules versus Glock y Santi y luego le tocó a Kevin y por supuesto a Natalia. Estos dos se dieron un beso apasionado y fueron los ganadores del cubo, incluso hasta la cargaron, Dios mío santo. Obviamente esto generó comentario en todas las casas del desafío, en especial en la de Alfa que ellos viven de cerca esta relación. Por su lado vimos como los de Beta se preguntaban que en qué momento había pasado esto. Igualmente en Omega Alejo tenía varias dudas y le preguntó a Luisa si era que Kevin tenía esposa o que era lo que pasaba y que no entendía. Pero estos dos se fueron para el cubo muy apasionados y obviamente en las redes sociales los comentarios no han parado. Hay quienes juzgan este comportamiento en especial de Kevin al tener pareja. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.